Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sus 153 periodos de sesiones. A continuación vamos a tener una audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Cuba, que ha sido solicitada por el Centro de Información Legal Cubalex. Mi nombre es Felipe González, soy comisionado y relator sobre Cuba en la CIDH. Me acompañan la comisionada Rosa María Ortiz, quien es además relatora en materia de niñez de la CIDH, y las abogadas de la comisión María Claudia Pulido y Fiorella Mensa. Les vamos a dar la palabra entonces, les vamos a pedir que ustedes mismas se identifiquen y después tendríamos un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Excelentísimos comisionados Felipe González, relator para Cuba. Jane Caballero, relator para las personas privadas de libertad. Rosa María Ortiz, relatora para la niñez. Buenos días. Nosotros somos del Centro de Información Legal Cubalex. Mi nombre es Laritza Diversen, soy la directora y acá mi colega Bárbara Estrabao, que es una de las especialistas. Nuestro centro elaboró un informe, que más adelante le haremos llegar, sobre que presenta los principales patrones de violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Cuba, con el objetivo fundamental que la Comisión Interamericana pueda formular recomendaciones concretas al Estado cubano, orientadas a coadyuvar el pleno respeto y garantía de los derechos de los reclusos. La mayoría de la información recibida por nuestro centro fue aportada por los propios reclusos desde diferentes cárceles del país, que a diario nos contacta a través de llamadas telefónicas, correspondencias y la visita de sus familiares a nuestra sede, aportando la documentación necesaria para el estudio de sus respectivos casos. Situación que nos ha permitido hacer un análisis no exhaustivo de las personas privadas de libertad en Cuba. Cuba. Le ha observado que los problemas más graves extendidos en Cuba son el hacinamiento y la sobrepoblación penal, las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como relativas a la falta de provisión de servicios básicos, especialmente los servicios médicos, el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de seguridad en los centros penales, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria. El sistema penitenciario en Cuba es dirigido por la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. Se desconoce la regulación interna de este ucranismo debido a que el Ministerio del Interior no publica las normas legales para conocimiento general de la ciudadanía. La Fiscalía General de la República también tiene facultades para realizar inspecciones en los centros penitenciarios, pero es un órgano que está subordinado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado y recibe instrucciones directas de este último. Cuba Let se encuentra sumamente preocupada por la información recibida sobre los abusos a los reclusos y su impacto en el trato que estos deben recibir, a no ser discriminados y a su integridad física, especialmente aquellos que reúnen condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los menores que supuestamente son transgresores de la ley. En este sentido, Cuba Let, en su trabajo relacionado con la situación de los reclusos, detectó que algunos de ellos ingresaron en la adolescencia en prisiones de adultos y hasta la fecha de este informe aún permanecen recluidos. Como puntos comunes en estos casos encontramos que la mayoría fueron internados en escuelas de conducta o centros de reeducación desde edades tempranas. Al cumplir los 16 años fueron trasladados a centros penitenciarios de adultos, como asegurado, debido a que las autoridades consideraban que eran proclives a cometer delitos, imponiéndole penas de internamiento entre 4 y 5 años. Sus sanciones aumentaron dentro del propio centro penitenciario por delitos de lesiones, de sacato y atentados contra la autoridad. Aprovechamos esta oportunidad para llamar la atención sobre la justicia aplicada a los menores supuestamente transgresores de la ley, que se imparte de forma extra penal y de manera administrativa, en las que no se tienen en cuenta las garantías del debido proceso, como el derecho a un juez natural, a la presunción de inocencia y a la defensa de los menores transgresores de la ley. Tampoco los protege de la no divulgación de medios publicitarios ni adopta medidas contra la estigmatización. Por otra parte, y siguiendo en línea nuestro informe sobre la situación dentro del sistema penitenciario, no pudimos encontrar ninguna referencia al índice de violencia carcelaria, incluyendo el número de muertes durante los últimos 5 años. Tampoco existe información oficial sobre las agresiones cometidas por los agentes del Estado contra las personas bajo su custodia, ni los actos de violencia entre internos o cometidos por estos contra los agentes del Estado o terceras personas. Sin embargo, pudimos comprobar que uno de los problemas graves y profundamente erradicados en las cárceles de Cuba es la corrupción y la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades y como principal factor que genera la violencia carcelaria. En Cuba, los guardias del penal utilizan la fuerza y la violencia contra los reclusos sin necesidad y desproporcionadamente, provocando lesiones en su mayoría graves. Según información recibida directamente desde el Centro Penitenciario Combinado del Este, los maltratos de los oficiales de la seguridad del penal iban en aumento en estos últimos meses. Más información acerca de este aspecto, como es tan amplio y traemos reportes prácticamente que han hecho los reclusos dentro de la prisión, lo encontrarán en el informe que vamos a presentar les escrito. Por otra parte, los reclusos que han intentado quejarse no reciben una respuesta adecuada por parte de las autoridades. En la Constitución de la República no se reconoce ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, que según el gobierno de Cuba, no considera necesaria, debido a que el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual de grupos de personas relativas al disfrute de cualquier derecho humano. El sistema prevé la recepción de quejas, la obligatoriedad de respuesta, pero no la restitución en caso de comprobarse y su tramitación en la vía judicial en caso de comprobarse la violación. Ninguna de las disposiciones legales que lo establecen hace mención expresa a los derechos humanos. El término para responder de 60 días es demasiado extenso y no prevé excepción para casos urgentes o daños irreparables. En la práctica, ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Frecuentemente, una gran cantidad de reclusos de toda la isla se colocan voluntariamente en huelga de hambre como protesta a las constantes violaciones e injusticias que se cometen en su contra. Se conocen algunos que han repetido tal acción en múltiples ocasiones, logrando más de 15 inaniciones voluntarias. También es frecuente, y como signo de protesta, que los internos se autoflagelen, se cortan, se tragan objetos de cualquier tipo, se inyectan soluciones, entre otras agresiones físicas, donde también cometen actos con fines suicidas, y una buena parte de ellos logra su fin. En el caso especial de los reclusos que se colocan en huelga de hambre, son llevados a celda de aislamiento, espacios pequeños, descritos por los propios reclusos como lugares con pestes, llenos de cucarachas, y en ocasiones, por los huecos de las letrinas, salen ratas, sin ningún tipo de ventilación. La única entrada de aire es la puerta y está tapiada totalmente. Para ingerir agua, tienen que gritar al guardia que se custodia el área, y éste, con una cubeta de las que se utilizan para envasar pintura, se las hace llegar en un jarre de aluminio. Las celdas están diseñadas para una persona, sin embargo, en cada una hay dos reos, a los cuales les retiran el colchón a las 5 de la mañana y se lo entregan nuevamente a las 7 u 8 de la noche. Según nuestra fuente, entre el mes de mayo y septiembre de 2014, más de 20 reos se habían colocado en huelga de hambre en el edificio número 2 del Centro Penitenciario Combinado del Este, por estar inconformes con la sanción impuesta, o porque se declaraban inocentes de los delitos que le imputaban, o por los que fueron sancionados, así como por falta de asistencia médica. Muchos mantuvieron su posición aun cuando estaban en estado crítico de salud y tres de ellos encontraron la muerte. Otros abandonaron la huelga al ver que las autoridades del Centro Carcelario Combinado del Este, dirigido por el Teniente Coronel, Roelque Osorio Labrada, los dejaba morir lentamente. Antes de todo, buenas. Ya acá mi colega me presentó, me llamo Álvaro Estrabado, también trabajo para el Centro de Información Legal Cubalé. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad de presentarnos aquí. Bueno, yo voy a hablar del derecho a la vida. Las continuas violaciones al derecho a la vida de las personas privadas de libertad constituyen actualmente uno de los principales problemas de las cárceles de Cuba. Se desconoce el número de reclusos que mueren por distintas causas, principalmente como consecuencia de la violencia carcelaria. Se han recibido reportes de muertes súbitas de reclusos con antecedentes de salud recientes y de sanos, donde las autoridades penitenciarias tienen una responsabilidad especial. En los casos que hemos podido contactar con los familiares de los reclusos fallecidos, el Estado no les ha ofrecido una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido. Tampoco se conoce si en esos casos el Estado ha iniciado de oficio una investigación. Muertes producto de falta de prevención y reacción eficaz de las autoridades. Nuestra oficina ha recibido reportes de muertes de reclusos del Centro Penitenciario Combinado del Este, que padecían enfermedades graves o que su condición de salud ameritaba atención urgente y que fallecieron por no ser atendidos. En la mayoría de los casos se ha evidenciado la falta de prevención y actuar manifiestamente negligente en situaciones que pudieron ser evitadas o mitigadas si las autoridades penitenciarias hubiesen adoptado las medidas de prevención adecuadas o si hubiesen reaccionado de forma eficaz ante la amenaza o los riesgos producidos. El 7 de octubre del 2014, en horas de la madrugada, falleció Giovanni Plasencia Esquivel, de 36 años, recluso del Centro Penitenciario Combinado del Este. Según refirieron las autoridades penitenciarias a los familiares vía telefónica, la muerte fue natural y de causa desconocida. Sin un diagnóstico alguno de la muerte ni hora de la misma, fue velado y enterrado al día siguiente. Plasencia Esquivel tenía antecedentes de salud de asma severa, persistente. El 5 de mayo del 2013 sufrió un paro respiratorio de etiología dudosa y las autoridades de la prisión especial Kilo 8 le otorgaron licencia extrapenal por un año. El 23 de julio fue detenido en su localidad de residencia e inmediatamente fue revocado. Las circunstancias de la muerte aún no se explican. La familia desconoce detalles. Los decesos son reconocidos por las fuentes como traumáticos, donde en todos los casos hay proporcionalidad con el actuar de los funcionarios carcelarios. En los casos específicos de suicidios, según la fuente, las autoridades competentes están vinculadas secundariamente. La ocurrencia de suicidios es una realidad en el contexto carcelario cubano. Los factores desencadenantes dentro de las prisiones, como las malas condiciones medioambientales, los malos tratos y torturas, entre otras muchas violaciones, todas con carácter reiterado, son la detonante de las acciones en contra de la vida. Cubalex. En lo que va de año tuvo conocimiento de la muerte de al menos 6 reclusos por suicidio. Régimen o sistema disciplinario. Según el reglamento de prisiones vigente en Cuba, los internos que incumplan con las obligaciones y prohibiciones establecidas en el penal, se les puede imponer una de las medidas disciplinarias tales como advertencia, amonestación pública o privada. Suspensión de derechos otorgados por buena conducta. Envío a celda disciplinaria por un término de hasta 15 días a los hombres y de hasta 10 días con carácter excepcional a las mujeres y a los jóvenes menores de 20 años. El reglamento clasifica las violaciones de la disciplina en que pueden incurrir los internos por su carácter grave, menos graves y leves, sin describir las acciones que pueden ser consideradas como tales, ni especificar qué tipo de medida disciplinaria corresponde a cada categoría. Deja a discreción de los oficiales del penal la categorización de las indisciplinas y la medida disciplinaria a aplicar. Sin embargo, faculta a los oficiales a imponer las diferentes medidas disciplinarias según su jerarquía dentro del penal. Por ejemplo, los jefes de lugares de internamiento y en ausencia del segundo jefe pueden aplicar la medida que estimen conveniente a cualquier tipo de indisciplina. Los jefes de tratamiento educativo y de orden interior pueden aplicar las medidas a las indisciplinas menos graves y leves, excepto el envío de celda disciplinaria o de castigo. Los educadores guían reeducadores solo en los casos de indisciplinas leves y cuando considere que la medida a aplicar sea advertencia, amonestación privada o ante el colectivo, y suspensión de una java la cual es llevada por los familiares de los reos el día de la visita. Según las informaciones recibidas por los reclusos, las sanciones o castigos que se le imponen dentro del penal constituyen actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que vulneran otros derechos. Los oficiales del penal, después de someter a los internos a golpiza y otros castigos físicos y psicológicos, recurren a la práctica de incomunicarlos y aislarlos en condiciones infrahumanas, en celdas con poca ventilación e iluminación. En el centro penitenciario combinado del este, las literas son de tres personas. Las condiciones en los dormitorios son malas. Todos los dormitorios del edificio completo se mojan, todo se filtra, tienen humedad en las paredes, todo el edificio completo tiene un solo baño para tres compañías de hasta 36, un solo baño para todo el mundo. Y es una letrina, cosa que ya está súper que contraindicada. Ahí la gente tiene que defecar, ahí tienen que orinar y un baño para bañarse sin agua. Las camas miden 1,90 de altura y 1,80 de largo, por 60 centímetros de ancho. Hay compañías con 17 camas, con un espacio de 7 por 5. El pasillo del dormitorio es estrechito, dos personas no pueden pasar. Las golpizas son todos los días, alguien distinto. Hay retrasados mentales, hay gente que en sillas de ruedas se encuentran aquí, unos que le dicen el Yuma, Raúl, todo Rodríguez, le pertenece a la brigada 2106. Hay ciegos, sordos, que no tienen atenciones especiales ninguna. El 25 de junio del 2014 se realizó una inspección en el edificio número 2. Según nuestra fuente, los reos, las autoridades alegaron que todo estaba bien. Sin embargo, recibimos reportes de que la segunda planta norte, tercera planta y cuarta planta no conviven reos porque se encuentra en total estado de emolición. En las plantas del ala sur, segunda, tercera y cuarta planta no tienen comedor y los reos tienen que comer inmersos en el polvo de cemento y la demolición. La atención médica. Los servicios médicos no tienen funcionalidad objetiva destinada al bienestar de salud de los reclusos. Existe un desinterés total por parte de los facultativos hacia los internos, donde un número considerable padecen de enfermedades crónicas no transmisibles o que aquejan alguna dolencia de aparición aguda, las que a su vez no cuentan con la atención requerida, pues el personal de salud no tiene la buena conducta ni el seguimiento al respecto. Dentro de las enfermedades que más atacan a los internos de forma general están asma, hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales como úlcera péctica, gastritis, glaucoma, dermatitis, etiologías diversas. Cefalea migrañosa, dolencias asociadas a trastornos osteoarticulares, a predominio lumbar y de miembros inferiores. Por otra parte, existe una cantidad considerable de reclusos que han padecido o padecen de infecciones de tractus gastrointestinal y respiratorio, respectivamente. Secundarias a la deplorable situación medioambiental y las pésimas condiciones higiénico-sanitarias, empeoradas aún más con un déficit de atención especializada en cuanto a las medidas de prevención y promoción de salud. También se han recibido datos que informan de brotes de enfermedades infectocontagiosas de declaración obligatoria, como tuberculosis, cólera y dengue, donde alguno de los afectados no ha sido separado del resto de los internos, aparentemente sanos. Hemos recibido información sobre muertes dentro del propio penal, las cuales han estado vinculadas a enfermedades potencialmente tratables. Y no obstante, las certificaciones de función, como regla general, concluyen al infarto agudo del miocardio, como causa directa de la muerte. La misma que se incluye en los decesos de los internos jóvenes. Dentro de las muertes se han recogido antecedentes de salud, de sangramiento digestivo alto o descompensación de enfermedades crónicas, enfermedades diarréicas agudas, entre otras de tipo carencial, bajo peso por déficit nutricional, hipovitaminosis y anemias, entre otras. En este mismo sentido, ha ocurrido de manera frecuente que algún interno se ha quejado de sentirse mal, pero las autoridades penitenciarias no han respondido a su llamado, así como que el personal de salud no han actuado con la debida prontitud y diligencia, por lo que la atención médica ha sido cuando el reo está en una franca agonía y muere inmediatamente o un breve tiempo después. Que hay reclusos con padecimiento psiquiátrico y no reciben la atención médica especializada, así como le niegan el tratamiento medicamentoso. Los servicios de estomatología son igualmente deficientes. Los internos con dolencias de esta índole no reciben el tratamiento idóneo y la gran mayoría de las veces alivian el algia con sus propios recursos, o sea, se automedican. Entre los meses de noviembre de 2013 y febrero de 2014, hubo crisis extrema con el personal médico de la prisión del Combinado del Este, específicamente en el edificio 2, en el cual los servicios médicos están a cargo de la doctora Aurora Díaz Rivero, jefa del puesto médico y quien directamente atiende a los reclusos ubicados en el primer piso norte, destacamento 13 y 14, con una cantidad de 256 hombres. Trato humillante y denigrante hacia los reclusos y sus familiares. El Estado cubano tiene reglamentado el contacto entre los reclusos y sus familiares. Sin embargo, nuestro centro ha tenido información de que incumple con su obligación de facilitar las mismas, a pesar de que las visitas familiares de los reclusos son un elemento fundamental del derecho de protección de la familia. Según nuestra fuente, dentro del Centro Penitenciario Combinado del Este, los reclusos conocen que desde que entran en el centro, tienen derecho a recibir visitas familiares y de amigos cada 15 días. Los que están pendientes al juicio cada 30 días, los sancionados los que están en el régimen de media seguridad, y cada 45 días los que se encuentran en un régimen severo. Las visitas conyugales son periódicas cada dos meses para régimen severo, 45 días para media severidad, y cada un mes para los acusados que no han sido enjuiciados. Los de mínima severidad tienen visitas familiares y conyugales en dependencia del campamento donde se encuentren laborando. Alega que está prohibido quitar la visita familiar y conyugal. Reglamentaria a los reos. Según hemos podido comprobar, los familiares son sometidos a inspecciones rigurosas de sus pertenencias. El área de visita carece de la más mínima privacidad, ya que es un local amplio con mesas cuyos bancos sin espaldar están fijos al piso. El recluso no puede sentarse al lado de su familiar o la persona que lo visita, pues está prohibido. Tienen que hacerlo de frente. Al otro lado, mientras dura la visita, un militar se pasea constantemente por el área patrullando el pasillo que separa la hilera de mesas y bancos. El Centro de Información Legal Cubalet ha recibido cartas de reclusos y familiares, así como la visita de estos últimos a nuestra sede, manifestando que en los centros penitenciarios no se respeta el derecho a las visitas de los reclusos, debido a que existe un gran número de ellos que se encuentran cumpliendo sanción fuera de su provincia de residencia, lo que implica para él mismo no poder recibir todas las visitas programadas. De igual forma, suspenderle al reo las visitas familiares o conyugales es algo normal en las cárceles cubanas. Sin embargo, las visitas familiares y conyugales, si son suspendidas, muchos reclusos se han quejado porque les quitan el derecho a recibir visitas de estímulo y pabellón familiar, rebaja de sanción y progresar en régimen por no asistir a la escuela. Según refieren las autoridades penitenciarias, no tienen en cuenta si el reo mantiene una buena conducta y disciplina. Alegan que si no existe la escuela, son vistos como personas negativas que no tienen derecho a nada. Las autoridades penitenciarias trasladan a los reclusos a celda de castigo durante meses, sin derecho a recibir visitas ni otro tipo de comunicación. También tenemos información que oficiales del penal por dinero conceden visitas y pabellones a los reclusos. El traslado de presos a establecimientos penitenciarios localizados a distancias extremas de su familia es una práctica común de las autoridades penitenciarias. En la generalidad de los casos, no se le informa al recluso ni a sus familiares, ni antes ni después del momento y los motivos por el que será trasladado a otro centro penitenciario fuera de su provincia de residencia. Tampoco se tiene en cuenta la situación familiar individual de los reclusos, ocasionando en la mayoría de los casos perjuicios considerables a los familiares que deben de realizar gastos en un viaje interprovincial sin tener ingresos con que afrontar los mismos. Recomendamos, por último, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que invite al gobierno cubano a conversar sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y, en especial, que les recomiende, primero, revisar la legislación penal vigente respecto al control judicial de la detención con el objetivo de evitar la sobrepoblación penal y el hacinamiento dentro de las cárceles. Segundo, aceptar la cooperación, tanto regional como la de los organismos de Naciones Unidas, incluida la Cruz Roja y Amnistía Internacional, para crear una institución independiente de protección de los derechos humanos que impensione los centros penitenciarios y emita información necesaria que le permita revaluar sus políticas en la materia, así como disminuir gradualmente las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como relativas a la falta de provisión de servicios básicos, especialmente los médicos. La violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de seguridad en los centros penales. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Muchas gracias. Bueno, les agradezco en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las peticionarias por sus presentaciones. Si puede apagar el micrófono. Gracias. Se ha incorporado el comisionado James Cavallaro, que es relator sobre personas privadas de la libertad de la Comisión, y el abogado Andrés Pizarro. Le voy a hacer primero la palabra al comisionado Cavallaro. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero quería pedir disculpas por haber perdido la primera parte de la exposición. Estaba en otra sesión paralela. Entonces, de repente, no sé si lo que ahora les voy a preguntar, a lo mejor ya habrán tocado el tema en los primeros minutos de la presentación. Son varios los temas que han tocado. Yo quisiera hacerle preguntas sobre cuatro temas. Hacenamiento, la prisión preventiva, la disciplina y los grupos vulnerables. Entonces, las preguntas son las siguientes. Se manejan cifras, no sé si son totalmente confiables, en términos de la población penitenciaria en el país, que sería alrededor de 60 mil, con un índice de entre 500 y 550 personas privadas de libertad por cada 100 mil. No sé cuáles cifras manejan ustedes, y específicamente sobre el hacinamiento. O sea, cuál sería la capacidad de los 250 centros penales, y cuál sería la población, y cuál sería el porcentaje de hacinamiento, o si no tienen acceso a esas cifras. La segunda pregunta es sobre la prisión preventiva. Si hay, tiene alguna noción de qué porcentaje de la población privada de libertad está en situación de prisión preventiva. Quiere decir que no ha sido condenado todavía. Sobre la disciplina, entendí que la afirmación de que los guardias hacen lo que quieran. O sea, si quiere meter a alguien en la sede de castigo por un mes, dos meses, o golpiza, o lo que sea. ¿Existe una normativa interna que debería ser aplicada, o es que ni existe una normativa, y la norma es que el guardia, o sea, el agente penitenciario, o el director de hecho y de derecho hace lo que quiera. O sea, cuál es, que no se cumplen las normas, o que las normas son de creación absoluta. Y finalmente, no sé si tiene informaciones sobre grupos excepcionalmente vulnerables. Y reconozco que por lo que han colocado, que todos están en una situación de vulnerabilidad, pero hay grupos aún más vulnerables, como la población, por ejemplo, LGBTI, o de niños, me imagino que mi colega va a tocar ese tema, si se mezclan jóvenes que no han llegado a la mayoría con adultos. Entonces, son esos temas que se podrían dar aún más informaciones. Les agradecería. Gracias. La comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias a las peticionarias por la información que compartieron con nosotras. Y como ya lo adelantaron, me referiré a los adolescentes. Ustedes dijeron que a los 16 años vienen de las escuelas de conducta aquellos proclives a cometer delitos. Puedo entender que no existe una ley de justicia juvenil y me pueden dar la información después si no la tienen ahora. Pero me gustaría saber si existe una ley para los menores de 18 años, una ley de justicia juvenil. Si existe una edad mínima de responsabilidad penal juvenil y cuál sería esa edad mínima. Desde cuándo tienen responsabilidad penal. Si también, si existe en la ley establecido el grado de las conductas, de las condenas. Cuántos años, según qué delitos pueden estar detenidas los menores de 18 años. Según ustedes dijeron, a los 16 años pueden ser trasladados a alguna prisión de adultos. ¿Es así? ¿Están desde los 16 con los adultos o están separados en el lugar de detención? Si existen jueces penales para adolescentes o si son enjuiciados por los mismos jueces penales de adultos. Si tienen defensa. Y por último, la comunicación con los familiares o la comunicación con ustedes. Ustedes pueden llamar por teléfono y hablar con algún detenido o algún pariente puede llamar por teléfono y hablar con su pariente detenido. ¿Pueden los privados de libertad hacer llamadas? Y celdas de aislamiento. Si también las personas menores de 18 años también tienen esos castigos en celdas de aislamiento. Como le digo, si no tiene toda la información, no se preocupe, después me la puede hacer llegar. Gracias. Bueno, yo quisiera también partir preguntando en relación con un aspecto que es de la mayor importancia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que así se lo ha planteado a muchos países a lo largo de la historia, que es el reconocimiento del derecho a un monitoreo independiente sobre los centros de detención. Ustedes nos han expuesto a una serie de antecedentes sobre la situación de las personas privadas de libertad en Cuba, por lo que nos explicaban, por ejemplo, había familiares de los presos que van a veces a la sede de la organización de ustedes, etc. Pero yo quisiera saber cuáles son las fuentes de información que ustedes disponen y hasta qué punto tienen la posibilidad real de informarse sobre las condiciones carcelarias en el país. Y si pueden ustedes mismas en algunas oportunidades o han podido hacer una observación directa. Y lo segundo, en relación con la muerte de reclusos en fechas recientes, les pediríamos si nos pueden enviar la información más precisa posible al respecto. No es necesario que ahora, si no tienen más de... Y si hay personas menores de 18 años. Pero el detalle que tengan ustedes de las muertes, incluyendo los suicidios, es que nos puedan enviar eso a la Comisión Interamericana. Hay un aspecto que no sé si no lo oí bien, pero no me quedó claro cuando se habló de la prisión de niños y adolescentes transgresores de la ley sin necesidad de un juicio. No me quedó claro, ¿existe eso también para los adultos? O sea, como una especie de ley de estados y sociales que permita llevar a la persona aunque no se haya cometido un delito probablemente tal a la cárcel, un delito específico me refiero, sino solo una conducta que sería supuestamente peligrosa para la sociedad. Y por último, quería preguntarles, en la medida que tengan tiempo como para explicarlo, si pudieran hacer una especie de paralelo entre la situación de los presos comunes y los presos políticos, en cuanto a sus condiciones. Les cedemos la palabra, entonces, nuevamente. En cuanto a la pregunta de Cabalero, de las cifras de la población penitenciaria en Cuba, es bastante difícil, ¿no? Pero la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional nos ha dado una cifra que oscila entre 65.000 y 70.000 personas recluidas de manera mandatoria, lo cual equivale al 0.7% de la población total del país. O sea, en Cuba existen alrededor de 200 prisiones, entre prisiones y campos de internamiento. En nuestro informe, que le vamos a entregar... Gracias. Que está ahí... ¿Para mucho tiempo? Sí. En nuestro informe está con mayor profundidad, igual que tenemos fotos, algunas declaraciones de testigos, que bueno, eso ya se verán ustedes en otro momento, ¿no? Bueno, acerca de la prisión preventiva, pues tampoco tenemos las cifras altas. Solo conocemos que por la falta de control judicial sobre la detención, el número de detenidos en Cuba puede ser variable, puede aumentar o disminuir. Lo que sí sabemos es que dentro de casi todas las prisiones hay una sección que es para los que están, todavía están siendo procesados, no han sido todavía llevados a juicio. Y todavía hay otros centros de detención, como por ejemplo en La Habana hay uno que se llama... el DBM, que también lleva mucho a los detenidos. Disculpe, se lo pego el nombre del centro de detención, que es como un almacén, un depósito, donde van y llevan los reclusos, llevan los reclusos, los detenidos, incluso a los que van a deportar a otras provincias. No hay un control sobre la detención de forma general, porque no está previsto que un policía, por ejemplo, detiene a una persona y no está previsto que lo llevan ante un juez. El policía lo detiene, puede tenerlo hasta siete días detenido, no hay un control en los términos para la detención, y por tanto eso puede aumentar, que haya una... puede traer como consecuencia una sobrepoblación en las cárceles, porque los centros de detención no recunen las condiciones para mantener un número grande de detenidos, y la primera decisión de las autoridades, principalmente policiales, es trasladarlos a estos centros, o mandarlos directamente a aquellos que ya tienen antecedentes penales, a estos lugares dentro de las prisiones, destinados a cumplir prisión preventiva. Pero no tenemos cifras exactas de la cantidad de personas. Bueno, respecto a los grupos vulnerables, nosotros estamos siguiendo con detenimiento la situación de reclusos de la comunidad LGBTI. Todavía no es muy exhaustivo, lo que podemos saber es que están, están junto con el resto de los reclusos, y expuestos a los abusos dentro del mismo penal, no solo por los otros internos, sino también por los propios guardias. Lamentablemente, acá no tengo más información, porque le podemos hacer llegar más información acerca de este tema, y lo vamos a tener en cuenta. Respecto a los niños específicamente, tenemos que decir que en Cuba la edad mínima para la responsabilidad penal se adquiere a los 16 años de edad. Después de los 16 años de edad, es sancionado por un tribunal, el mismo que sanciona a los mayores de edad. No hay ninguna diferencia. Y no hay jueces penales específicamente para adolescentes. Los menores de 16 años de edad pasan primero por un sistema en dependencia de cómo hay un grupo de prevención que está integrado por miembros del Ministerio del Interior y por miembros del Ministerio de Educación decidan si el niño va para una escuela que está controlada por el Ministerio de Educación o para un centro de reeducación controlado por el Ministerio del Interior. Es esa comisión quien decide para dónde va el niño. No hay un juez, no hay una autoridad judicial de ningún tipo que decida sobre el tipo de conducta, si es grave, menos grave, o qué tiempo va a estar recluido en ese centro, tampoco se determina. Hay un decreto ley en Cuba, el número 64, del 30 de diciembre de 1982, que establece el sistema de reorientación o reeducación para los menores de 16 años que presentan trastornos de conducta o infringen la ley. Hasta la actualidad es lo que está vigente. Y, bueno, el reglamento, no, bueno. Ah, sí, hay un reglamento de prisiones en Cuba, pero eso iba a llegar a la parte de la disciplina. Estaba en la parte porque había muchas más preguntas acerca de los menores. En un momento en que me preguntaban si después que cumplían los 16 años se aplicaba un proceso de peligrosidad predilictiva, es el mismo proceso que se le aplica a las personas que supuestamente son mayores de edad. Como en el proceso por el cual ellos entraron en el sistema de reeducación, no interviene ninguna autoridad judicial, el proceso por el cual pasan de un centro de reeducación a una prisión de adultos, pues tampoco interviene una autoridad judicial. Es la misma autoridad que interviene en los procesos, en los tribunales, por ejemplo, en Cuba. El proceso de peligrosidad predilictiva para los adultos lo establecen los tribunales municipales. Es el mismo que van a llamar para que haga el proceso de un menor de 16 años que supuestamente tiene un trastorno de conducta. No hay un sistema especial para ello. Y me gustaría leerles algunas de las reflexiones de los que hoy son adultos y empezaron con, incluso uno empezó con 13 años. A Mauri Ramírez González, de 36 años de edad. Que nos envió un escrito a nuestro centro. Y actualmente está en la prisión de Tacotaco. Empezó en 1993. A cumplir su prisión a los 15 años. Lleva 21 años de prisión. Y hace este comentario. El maltrato, las malas condiciones de vida, las torturas psicológicas y el mundo carcelario creado para este fin me hicieron quedar en sus trampas. En esas cárceles, los guardias y sus funcionarios dirigían sin respeto a nada ni a nadie. La violencia ejercida por ellos siempre estuvo por arriba de la violencia que ejercen los presos entre sí. Tuve que sobrevivir. O de lo contrario, aceptar que otros tantos presos como guardias me impusieran sus condiciones anormales. Y muchas veces llegadas a la inmoralidad. Eso fue uno de los años llamados periodo especial. Entre el hambre, el rigor de los guardias y la supervivencia de los presos, todo era una pesadilla. Y yo solo tenía 16 años de edad. Relatos como este, pues tenemos varios en nuestra oficina. Uno de ellos ya cumplió 18 años en prisión y no sabe actualmente cuánto le resta por cumplir porque está pendiente de una sanción conjunta. Han ido acumulando principalmente sanciones por atentado contra la autoridad, es decir, atentado contra los propios guardias. Y muchos de ellos ya no tienen ni siquiera la ilusión de salir dentro del centro penitenciario. Es muy triste porque es mínimo común múltiplo en los que hemos encontrado que entraron en adolescencia y ese es el resultado de la reeducación socialista que da el gobierno cubano. Respecto a la fuente de información que tenemos, pues tiene CubaLen. Los reclusos sí pueden hacer llamadas desde el centro penitenciario. Tienen la posibilidad de en días alternos en algunos casos, en dependencia de la prisión donde esté, de hacer llamadas directamente al exterior. Y, bueno, no solo ellos llaman, también nos escriben solicitándonos primero que lo ayudemos con la parte legal de sus casos. Y en la mayoría de sus cartas nos dan todos los testimonios. Teníamos un PowerPoint que íbamos a presentar con parte de los relatos de los escritos de los reclusos. También sus familiares van a nuestros centros y nos aportan toda la documentación que necesitamos para el caso. Y dentro de las prisiones también hay grupos de reclusos que no tienen motivación política, simplemente les afectan de manera muy grande los suicidios, las muertes por negligencia médica. Y ellos mismos llaman, como no encuentran los canales pertinentes en las autoridades, pues nos llaman a nosotros para que, pues como según ellos dicen, se conozca la verdad. Esa es de donde obtuvimos la información. Llevamos más de un año haciendo este trabajo, recopilando información desde dentro de las cárceles de Cuba. También hemos tratado de hacer visitas a cada uno de ellos para que puedan expresarnos su preocupación, principalmente porque muchos de ellos no tienen ningún tipo de familiar que los ayude ni se encuentran en situación de desamparo. Y por eso les hemos prestado nuestra ayuda. Y el tema de la disciplina, el aislamiento. Bueno, el reglamento de prisiones establece que todo un sistema para controlar las indisciplinas. La celda de aislamiento es uno de ellos. Pero dice qué autoridades dentro del penal pueden ponerla. En el caso específico, solo puede ponerle el jefe del edificio. Pero nosotros tenemos en nuestro informe el reporte de que los reeducadores que no tienen la facultad de llevar a un recluso a una celda de castigo, pues imponen esa medida. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, le dan una golpiza a un recluso que generalmente no es un solo guardia, siempre lo hacen 6 o 7. Y después de la golpiza no lo llevan a asistencia médica. Van directo para la celda de castigo. Igual sucede si el recluso decide colocarse en huelga de hambre. La primera medida es, te colocaste en huelga de hambre, es llevarlo para la celda de castigo y dejarlo generalmente sin agua. Para ver si desiste. Si pasa los primeros 15 días, en las condiciones en que ellos quieran tenerlo, dándole agua o no dándole agua, pues entonces ya de ahí es que llaman al médico para que el médico llegue a decir cómo está. Incluso pudimos obtener una historia clínica dentro del sistema del Hospital Nacional de Internos, el Combinado del Este, en el que el propio médico dice si el recluso que está colocado en huelga de hambre está apto para hacer de o no, para hacer de aislamiento. Ese es cómo está el sistema. Es decir, el reglamento dice que es una medida, pero dice también quién debe aplicarla. Y en las prisiones pues la aplican como ellos entiendan, por el tiempo que entiendan, sin tener en cuenta lo que dice el reglamento. No sé si pudimos responder a otras preguntas. Acá en el informe también hay información legal acerca del sistema de administración de justicia a los menores con las referencias legales de cómo funciona el sistema legal en Cuba. Así que ahora se lo vamos a entregar para que lo tengan. ¿Algún otro duda? El reglamento de prisiones también está en una memoria que le vamos a entregar. Hay también evidencia acerca de la corrupción de los oficiales dentro del sistema penitenciario, que es uno de los puntos que también tocamos en nuestro informe. Pero como son varios los temas y hemos acumulado información durante años, ha sido muy difícil para nosotros en la exposición plantearle todo lo que hemos puesto ahí en el informe. No, por supuesto, pero apreciamos mucho el hecho de que nos hayan dado una visión de conjunto y se hayan hecho cargo de muchas de las preguntas que hemos planteado. Sería muy importante que además de la información que nos entreguen por escrito ahora, nos puedan enviar con regularidad información sobre este u otros temas relevantes en materia de derechos humanos en Cuba. que son de mucha utilidad para la Comisión Interamericana. Doy las gracias nuevamente y se levanta la audiencia.